Doctor, buenos días. ¿Qué tal, doctor? Hola, Verónica, buenos días, Federico. Buenos días, buenos días también a todos nuestros televidentes. Bueno, bienvenido acá para nuestra edición de viernes. La pregunta es, ¿cuál es la situación del COVID en África y por qué sería esto importante para el Perú? Exacto, pues mira, Federico, hace un par de días el director regional de lo que es la Organización Mundial de la Salud para África, el doctor Mazzodicio Moeti, lo tengo que leer, y una conferencia de prensa muy interesante en la que hace un análisis de la pandemia en el continente africano, del cual se sabe muy poco en realidad. No se tienen muchos datos, más las noticias se centran en Europa, se centran en Estados Unidos, en nuestra América Latina, por supuesto, y de África no se sabe mucho. De Asia también se sabe bastante. Mira, lo que dicen es lo siguiente, que en realidad en África, debido a la enorme diversidad que hay de los países africanos en lo que se refiere a su composición geográfica, al acceso a los métodos de diagnóstico, etc., existiría un enorme, enorme infraconteo de los datos. Es decir, por ejemplo, ellos dicen, en este momento los datos oficiales hablan de 8 millones de personas infectadas, pero ellos dicen el número sería por lo menos 3 veces más que eso. Y el número de muertos lo estiman más o menos en 2 millones y dicen ellos que sería 7 veces ese número. Es decir, lo que nos están diciendo es que el número de casos y de fallecimientos debido a la mala calidad de los registros sería mucho mayor. Número 1. Número 2. Hablan de la enorme inequidad en la distribución de vacunas. Solamente, y fíjate este dato, y esto tiene importancia en el futuro para el Perú de repente, es que menos del 10% de la población africana ha recibido aunque sea una sola dosis. Entonces, ¿dónde está, digamos, el problema con el Perú y con el mundo en realidad? Ellos estiman que al ritmo que van, lograrían vacunar al 70% de la población africana todavía para el año 2024. Entonces, eso significa que este 22, el próximo año 23, el virus va a tener oportunidad de circular enormemente en el continente africano en una población que no está inmunizada, en una población que no ha pasado la enfermedad y allí es donde se van a generar las variantes. ¿Qué tipo de variantes se podrán generar? Ese es un misterio y eso es lo que la Organización Mundial de la Salud llama la atención para todos los países del mundo. Pues dice, esa falta de vacunación en el continente africano puede generar variantes que pueden afectar al resto del mundo y obviamente nos podría afectar al Perú. Si no, imaginémonos, pensemos, este Omicron que nos está afectando ahora, la Delta que nos afectó antes, ¿de dónde salió? Pues de África, la otra de la India. Entonces, lo que vemos a veces como muy lejano que no nos podría afectar, sí nos podría afectar. ¿Y qué debemos hacer? Simplemente estar prevenidos, doctor, y cerrar fronteras. ¿Qué debemos hacer? No, no, lo que hay que hacer es la vigilancia genómica en nuestro país, fortalecer la vigilancia genómica, aumentar los recursos en esta área para estar atentos a la circulación y al tipo de variante que circula en nuestro país. A ver si reforzamos... Es decir, no podemos cerrar. A ver si reforzamos o insistimos en la definición de vigilancia genómica para nuestro público televidente. Muy bien. Vigilancia genómica. Cuando a una persona le hacen la prueba del hisopado, Federico, y le sacan la muestra, le van a decir si tiene o no tiene el virus, ¿verdad? Esa es la famosa prueba PCR o molecular. Entonces, te dan tu papel y ahí dice, resultado, prueba PCR positiva, hubo reacción, usted tiene el virus. Y ahí queda. Solamente nos dicen que tenemos el virus SARS-CoV-2. De todas las pruebas que se hacen en el Perú, en todas las regiones, se escoge un porcentaje, que más o menos está en el 5%. 5% de las que se hacen en Chiclayo, en Arequipa, en Lima, etcétera. Y ese 5% de pruebas que están guardadas en los frasquitos químicos son llevadas a Lima, al Instituto Nacional de Salud. Estas muestras de todo el Perú, representativas del 5%, entran a unas máquinas muy sofisticadas que lo que hacen es el secuenciamiento genético del virus. Es decir, ya no dicen solamente si es o no es SARS-CoV-2, como lo dijeron al comienzo, sino que ahora, al analizar el genoma del virus, dicen, este virus es de una variante Omicron, este virus es de una variante Delta, este virus es de una variante tal o cual. Y ese proceso, Federico, es lo que se llama vigilancia genómica. Es decir, ver qué tipos de virus son los que están circulando en el país. Eso debe hacerse con mucha más fuerza, porque esa sería la única manera de saber qué variedades del virus están circulando. Aparece una nueva, por dónde ha entrado, por el sur, por el norte. Así, ¿te acuerdas cómo se descubrió que Delta apareció primero en Arequipa, que Omicron apareció primero en Lima? Claro. Ese concepto de vigilancia genómica, es muy importante. Muy bien. Ojalá que eso se pueda reforzar, doctor, porque ahorita estamos en otros problemas. En el Ministerio de Salud, renunciando, personal importante, que estaba desde la gestión del ministro Ugarte, del gobierno anterior, y que ha permanecido en el tiempo, y por eso es que hemos seguido con los procesos de vacunación como antes, y de pronto ahora, pues todo ha cambiado con el nuevo ministro, han renunciado, y entonces uno se preocupa, ¿no? Así que aprovechamos además de hacer un llamado a todos los trabajadores del Ministerio de Salud que por favor, esperen a que pasen todas estas movidas políticas que más allá de eso, pues está primero la salud de los peruanos, ¿no? Es muy cierto, Verónica, lo dijimos en nuestra intervención del día miércoles, eso se llama la moral de una institución, ¿verdad? La moral de una institución se mantiene con el liderazgo, cuando el personal, los directores, miran al jefe y lo admiran, quieren seguirlo, ¿verdad? Eso que se llama liderazgo, todos van apuntando hacia el mismo norte, pero cuando se dan cuenta que la cabeza es una persona que no tiene los atributos necesarios científicos para dirigirlos, se resquebraja la moral y dice, yo de acá mejor me voy porque con esta persona no puedo trabajar. Y eso es triste realmente que ocurra, Verónica, es muy, muy triste. Ojalá que se resuelva pronto esto. Sí, porque se reduce ahí nuestro capital humano que es importantísimo. Muchas gracias, doctor, y buen fin de semana. Gracias. Gracias.